Todos tienen guión, ¿verdad? Sí, yo creo. Yo quiero que me introduzcan en esta noticia. Ay, José Miguel, ¿tú qué te la sabes todo? Yo no voy a decir esto. Yo quedé malo porque ahí ya entiendí por dónde va el asunto. ¿Sabes qué está? Muy de moda el chapeo en República Dominicana. Exacto. Que sea un libro, que sea una película, hasta un reality show para buscar a la protagonista de dicha película. Ok. La chapeadora. Al parecer todo indica que la chapeadora seleccionada es nada menos que la torita. ¿Qué? Ingrid Jorge. ¿Cómo? Chapeadora. Ahí estamos viendo exactamente. El término chapeadora realmente se origina de las personas que con un machete, con un instrumento, van limpiando el camino, ¿verdad? Mira ahí cómo ella chapea. El monte, la paja y todo lo demás para hacer un camino. El pasto. Pero ella está excitada. Exacto. Ve porque ella está jugando. Ahora, me dijeron... Con morbo. Me dijeron que... Es la calzada y tejimiento. Me dijeron que JJ, el que metieron brezo estaba grabando. El pasto. Por el pasto. Dijo, cortame el pasto y pásalo. No, no, no. En serio. Ahora, me pregunta es la siguiente. ¿El que fumató esa marihuana y se le funda ese cerebro? Bueno, yo me invito a tanto. Pero ¿por qué se nos dice? Mientras tanto, ver acá. Sam, tú me invito a marihuana. No, no, no.